Seis de la mañana, treinta y dos minutos, dice el refrán que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y es que finalmente el banquero Jaime Gilinski es el nuevo dueño de Nutresa, firma de alimentos más grande de Colombia, con sesenta y dos marcas muy consumidas por veinte millones de hogares colombianos, entre ellas Enurrica, Noel, Jet, Chocolisto, Corona, Señor Rojo, Cremelado, Doria o El Corral, por mencionar solo alguna de ellas. Emporio de Alimentos, que pasó en las últimas horas a manos del billonario caleño Jaime Gilinski y de sus socios árabes, dueños desde anoche del setenta y seis punto nueve por ciento de Nutresa, tras un intercambio por cuatrocientos cuarenta millones de acciones con el que fuera durante todo el siglo pasado su dueño. El grupo empresarial antioqueño o más conocido como GEA, cuyo enroque de empresas también terminó anoche, terminando así con setenta años de historia de participaciones cruzadas entre sus empresas, como sucedió con sus tres grandes bastiones, Grupo Argos, Grupo Sura y Grupo Nutresa, último del cual tuvo que sacrificar, acorralado ante la seguidilla de Opas en Bolsa, de su archirrival Jaime Gilinski, con quien tuvo una vieja rencilla en el pasado y quien invirtió durante dos años dos mil quinientos millones de dólares en acciones en Bolsa de Nutresa, quedándose finalmente con una compañía valorada en más de siete mil millones de dólares, de la cual hoy es dueño del setenta y seis punto nueve por ciento tras el intercambio accionario de anoche, pero que llegará al ochenta y siete por ciento cuando se surta a la OPA a los minoritarios, en donde podrán venderse a doce dólares cada título y cuando también se realice un segundo intercambio accionario. En cualquier caso, negocio billonario que deja al grupo empresarial antioqueño sin nutresa, pero a cambio de proteger y de salvaguardar a sus otras dos grandes joyas de la corona, Grupo Argos y sobre todo Grupo Sura, dentro del cual estaba en Colombia, que había sido objeto del deseo de Gilinski durante años y tras una vieja disputa en el pasado.